Tras su participación en el pasado Congreso del Partido Socialista para elegir a Pedro Sánchez como nuevo secretario general, Carmen Teres Olmedo ha hecho un balance muy positivo del desarrollo del mismo, haciendo especial hincapié en lo histórico y lo extraordinario de este Congreso. En esta línea, Olmedo aseguraba que el PSOE sale muy reforzado, en tanto que se han sentado las bases de actuación, tanto a nivel externo como dentro del propio partido. Bases de trabajo con las que, como manifestaban, harán frente a las políticas de recorte y de desigualdad que está llevando a cabo el Partido Popular para implantar de nuevo el estado del bienestar en España. La situación de desigualdad económica y social, de recortes de derechos que nos está llevando el Partido Popular y de sufrimiento por parte de la sociedad, hace que el PSOE se plantee un cambio dentro de nuestro partido para que de esta manera cambiar también nuestro país. Sanidad pública, educación pública, reforma fiscal, igualdad, todos estos, como decía antes, han sido logros conseguidos con gobiernos del Partido Socialista y si los ciudadanos el año que viene nos vuelven a dar su confianza, volveremos a implantar en nuestro país. Asimismo, y en relación a los cambios planteados a nivel interno, Olmedo calificaba de positivo la limitación de los cargos en número y tiempo, así como la reducción del aforamiento de los diputados o las propuestas de lucha contra la corrupción a través de la transparencia. Medidas y resultados que, como explicaba, son valorados de forma muy satisfactoria por la agrupación local socialista. Desde la agrupación local de Campo de Cristana estamos ilusionados, asumimos este cambio con fuerza, es algo que estábamos esperando y que estábamos pidiendo desde esta asamblea, desde la asamblea local de Campo de Cristana, y consideramos que comienza una nueva etapa para este nuevo PSOE. Este fin de semana hemos dado los primeros pasos para cambiar nuestro partido y esperamos, deseamos, y para eso desde Campo de Cristana vamos a trabajar para que a partir de mayo del 2015 empecemos también a cambiar nuestro país. Además, Carmen Teres Olmedo también mostraba su satisfacción por la incorporación de tres castellanos manchegos a la Ejecutiva Federal, así como de cuatro personas de la provincia de Ciudad Real en el Comité Federal.